Gracias al trabajo voluntario, el gobierno bolivariano de la mano de los consejos comunales, los docentes, obreros y estudiantes en general, se activan durante las vacaciones para que niñas, niños y jóvenes reciban el año escolar en espacios seguros, confortables y dignos. Una gota de amor para mi escuela. Mantenimiento preventivo que enseña el valor de conservar. Mantenimiento preventivo que enseña el valor de conservar.